¡Espéreme! ¡Por favor! ¡Quiero hablar con usted! Estoy tan pequeña. Así de este tamaño no podré alcanzarlo nunca. Pero, ¿qué mariposas tan raras? ¿Te refieres a las mariposas, Panqué? ¿Sí, Panqué? ¿O qué? ¿De dónde saldría esa voz? ¡Oh! ¡Un caballito del diablo! Bueno, digo, un caballito enmecedora. Exactamente. Perdone, ¿qué usted? ¿Usted? Pero qué disparate. Las flores no hablan. Por supuesto que hablamos, querida. Si alguien es digno de nuestra atención... ¡Soltamos la lengua! ¡Y también cantamos! ¿De veras? Sí. ¿Te gustaría ver la canción del tulipán? ¡No! ¡Mejor ver esta canción! ¡Nos haremos una de la tímida violeta! ¡Ay, no! ¡Qué cursi! ¡Mejor la de Lidia del Valle! ¿Qué tal si cantamos a dúo? No le gustaría. ¡Nosotras! ¡Niñas! Todas cantaremos la fiesta del jardín. Es la que mejor no sabemos. Danos el tono, lirio. Es la fiesta del jardín por las tardes, cuando el sol comienza a declinar. Y las flores que son perezosas, no se pueden despertar. Las narcesos visten siempre de gana, las violetas vienen a repostir. Lirios, tigre y dientes de león, llegan juntos al jardín. Las orugas y langostas siempre vienen a reñir, y las dulces margaritas solo piensan en dormir. Nos enseñan cosas bellas las flores, de romances saben un sinfín. ¡Nosotras! 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 En esta fiesta del jardín. Música Música Oh, estuvo preciosa Gracias, querida Oye, ¿de qué clase de jardín provienes tú? Yo no vengo de ningún jardín Ay, a lo mejor es una flor del campo No, yo no soy una flor del campo Eh, dinos de qué especie O digamos, género provienes, querida Pues supongo que soy del género humano ¡Alicia! ¿Has visto alguna Alicia con un capullo como ese? Pues pensándolo bien y con capullo ni sin él Es cierto Y fíjate, qué corola Qué color tan peculiar Y ni tiene aroma Uy, y miren esos tallos Muy raquíticos, diría yo Pues a mí me gusta Tú cállate, Rosita Pero si yo no soy flor Ajá, ya me lo sospechaba No es más que una simple Móvile vulgaris ¡Ay, no! ¿Una simple qué? Hablando claro Una hierba Que no soy hierba Sería incapaz de admitirlo Eso nunca Qué impertinente Tan presumida No merece estar entre nosotras No nos conviene que se voy yo ¡Ay! Por favor, niñas ¡No queremos hierba aquí! ¡Vete! ¡Maldriadas! Lo que pasa es que no tienen educación Si yo tuviera mi estatura normal Las arrancarían todas Y entonces ya verían ¡Ya!